La chica del clima Janet García, de 28 años de edad, considera que trabajando con entusiasmo y dejando a un lado los miedos, es esencial para que cualquier persona pueda lograr el éxito en su vida. Enfócate en tus objetivos, trabaja fuerte todos los días, deja tus miedos a un lado, cree en ti y ve por eso que siempre has soñado. Si yo hubiera escuchado los comentarios negativos de tantas personas que no creyeron en mí jamás hubiera tenido la oportunidad de vivir estas hermosas experiencias, escribe en una publicación. En una de las imágenes que Janet publica en Instagram recuerda a cada uno de los trabajos en que ha participado, hasta la fecha. En cuanto a su figura, Janet García nunca ha ocultado que hace 11 años era otra físicamente. Antes lucía demasiado esbelta y sin curvas y decidió ponerse a trabajar en su cuerpo para lograr el que hoy todo mundo, envidia. Este día, en Instagram y a Janet, quien también es modelo, comparte una fotografía comparando su cuerpo cuando tenía 17, 20 y 28 años, en la que es notable su cambio. En esta nota.